Muy buenas a todos y bienvenidos, yo soy Joro Joro y hoy seguimos con las guías de PVE de Guild War 2 dedicadas a las profesiones, si no has visto los videos anteriores puedes buscarlos en la descripción si quieres echarle un vistazo. En este caso comenzamos con las profesiones que usan armadura pesada, así que veremos al guerrero, y aclaro nuevamente que este video no abarcará el contenido traído por la expansión porque no la tengo. Dicho esto, comenzamos. El guerrero suele ser la clase favorita para muchos, y por esto Guild War 2 te deja una clase muy bien preparada para suprir tus gustos como jugador. Este guerrero no se conformará con armas grandes para generar daño cuerpo a cuerpo, sino que hará uso de todo lo que pueda para matar a sus oponentes. En armas podrá utilizar espadas, hachas, mandoble, cuerno, escudo, martillo, masas, arco y fusil, brindándote una amplia gama de combinaciones para tus set de ataques. Sus habilidades de profesión dependerá del arma principal equipada y de las cargas de adrenalina. ¿Qué es esto de la adrenalina? Pues bien, es un recurso propio del guerrero el cual obtiene al estar en combate. Esta adrenalina se utiliza para activar tu habilidad de profesión, y así generar un daño bestial. Usando espada como arma principal, la habilidad de profesión será ráfaga, y movilizarás a los enemigos con una ráfaga de golpe que causarán hemorragia. Con hacha tendremos eviscerar, saltarás sobre tu enemigo y le causarás daño. Con la masa tendremos quebra cráneos, aturdes y generas daño sobre tu enemigo. Con el arco tenemos disparo de combustión, hace que el área entre en ignición dañando a los enemigos cercanos. Con el rifle tendremos disparo mortal, el cual realizará un disparo superpotente. Con el mandoble tenemos rebanamiento en parábola. Lanzas un ataque circular a los enemigos a tu alrededor y ganas furia. Infligirás más daños a los enemigos con salud más baja. Con el martillo tenemos seísmo. Saltas a una ubicación objetivo y golpeas el suelo, generando daño y aturdiendo a los enemigos afectados. Los efectos de todas estas habilidades aumentan según el nivel de adrenalina, por lo cual no será una habilidad para spamear o activar porque sí, tendrás que utilizarla en el mejor momento. En habilidades de apoyo tenemos gritos, sellos, posturas, ataques físicos y estandartes. Las posturas nos darán bendiciones o apoyos en la batalla, como ganar adrenalina o evitar el daño directo por unos segundos. Los sellos nos darán mejoras pasivamente y al activarla obtendremos beneficio para la batalla. Los gritos te darán bendiciones a ti y a tus aliados, curarán alguna condición o causarán condiciones a los enemigos. Ahora que vimos estas habilidades por arriba, veamos los ataques físicos y los estandartes un poquito más a fondo. Tenemos cuatro ataques físicos, patada, lanza voleadoras, carga de toro y pisotón. Con patada empujamos al enemigo, con lanza voleadoras lo inmovilizamos, carga de toro lo derribará luego de tirarse sobre él y pisotón lanzará por los aires a sus enemigos afectados. Todas estas habilidades causan daño, pero lo importante es que pondrán a tus enemigos a merced de tus ataques al darte control sobre ellos. Los estandartes están para darte buffos en zona, esto no solo te afectará a ti, sino también a tus aliados. El de defensa te dará dureza y vitalidad, el de fortaleza, potencia y daño de condición, el de disciplina, precisión y ferocidad. El de tácticas te dará poder de curación y aumentará la duración de las bendiciones. Estos estandartes pueden ser utilizados como arma por ti o por un aliado al tomarlo. Esto hace que tus habilidades de armas cambien, donde la quinta volverá a ponerle el estandarte en otro sitio. Mientras llevas el estandarte como arma, sigue dando los buffos a tu alrededor. Sea cual sea el estandarte que tomes, siempre serán las mismas habilidades las que obtienes. Ahora veamos sus habilidades de élite. La primera que veamos será otro estandarte, y esta vez es el estandarte de batalla, el cual revivirá a los aliados caído y otorgará furia, poder y celeridad a todos los que se encuentren en el rango de este. Obviamente, obedece las mismas mecánicas que los demás, por lo que también podrás pasearte con este estandarte. La segunda es sello de la rabia. Al igual que los demás, tendrás una pasiva y una activa. Pasivamente ganarás adrenalina estando en combate, y al activarlo ganarás furia, poder y celeridad. La tercera será violencia. Adquirirás la forma de un enorme juggernaut, reduciendo el daño que recibes y la duración de las condiciones que perjudican tu movilidad. Esto también te dará 5 nuevas habilidades que reemplazarán a las de arma y deshabilitarán todas las demás. Con el 1 generarás 3 golpes, aplastar, porrazo y gancho ascendente. Con el 2, una patada. En el 3 tendrás arremetida. Con el 4 lanzarás un pedrusco, y con el 5 darás un salto sísmico. Guild War 2 nos tiene acostumbrado a poder desenvolvernos bien con cualquier profesión, y el guerrero, aparte de poder ponerse cara a cara contra sus rivales y chocar a cero, puede cumplir varios roles gracias a su completo set de armas, a los estandartes y los gritos. Hemos visto las habilidades de profesión, armas, golpes físicos, estandartes y sus habilidades de élite. Espero que con todo esto puedan conocer un poquito más al guerrero y te sirva para irte de lleno sobre esta profesión o para evitarla sin nuestro estilo. Recuerda que si te gusta el contenido del canal, puedes hacérmelo saber con un like y un comentario. Compartir el video con tus amigos no solo hará que el canal crezca, sino que también ayudará a que ellos se puedan sumar a este juego y no tengas que jugar solito. Suscríbete al canal para enterarte cuando saco nuevo contenido, y si quieres estar aún más al tanto, tienes mis redes sociales en la descripción. Sin más que agregar, me despido, yo soy Jorojoro y nos vemos en más videos. ¡Mátané!